La noche, en 20 horas aproximadamente, acá por la calle Juan B. Justos, dos pequeños jóvenes que se iban transitando la vía pública, bueno, fueron sorprendidos por dos individuos. Uno de ellos porta un arma, bueno, mediante amenaza le sustraen a ambas su celular. Ante esta circunstancia, justo en ese momento, se encontraba un móvil del sector, es alertado y observa que por la calle Chile se daban a la fuga dos sujetos. Ante eso, se emprenden una huida, estos ingresan al segundo domicilio, suben a los techos, se rodea la manzana y, bueno, el producto de esta cercada que hicieron los móviles, pudimos aprehender a un sujeto menor de edad que sería uno de los autores de este hecho contra la propiedad. ¿Qué edad tienen los menores? El menor que fue aprehendido tenía 17 años. ¿Se ha secuestrado algún arma? Sí, una de las armas que utilizaron en el derecho, bueno, fueron secuestradas y estaban escondidas arriba de un árbol. ¿Cuál es la situación ahora del menor? Es decir, ¿cómo sigue la causa? Bueno, esta situación ha sido consultada con el jugador de menores de feria, Jesús María, donde la doctora había dispuesto que el menor, bueno, sea alojado en el complejo Ciudad de Esperanza en la Ciudad de Córdoba. ¿Las víctimas sufrieron algún tipo de violencia? No, no, fue un susto nomás que se llevó en su momento. La situación que pasó en el estrés, pero gracias a Dios no tuvieron ningún inconveniente. A su vez, otro hecho, similares características en el sector del barrio Florida, barrio Bulgaroni. Sí, lamentablemente, justo en ese horario que se encontraba afectado el operativo de la procura de este individuo, en las calles Buenos Aires y Brom, una señora que había salido de su mercado, bueno, se acercó a una motocicleta con dos sujetos, desciende uno de ellos y, bueno, le arrebata su cartera en la cual contenía documentación y dinero, poco dinero que llevaba en su poder. ¿No se le pudo tomar la denuncia a la mujer en este caso, teniendo en cuenta que están actuando con el hecho anterior? Sí, no, nosotros nos noticíamos de esta situación porque la señora concurrió acá a la unidad judicial. En ese momento, bueno, se encontraban entregando el procedimiento. Me consta porque el comisario Popé habló con ella, en ese momento, bueno, dado que se encontraba sumamente ocupado con el testimonial y declaración de lo damnificado y del personal policialmente el procedimiento, en ese momento no se lo pudo aceptar la denuncia por parte de la unidad judicial. No obstante ello, bueno, tomamos conocimiento, pero la señora aparentemente no quiso esperar y se retiró. ¡Gracias! ¡Gracias!